El Día de la Asunción El movimiento peronista se destaca por tener mujeres que van al frente, como la compañera Eva, que luchando aún con su enfermedad, luchó para que nosotras podamos poner el voto como mujeres, nos dio esa obligación y esa responsabilidad. Así que una mención especial para ella. También agradecer a la compañera Cristina, que se ha puesto al frente. Que se encuentre al frente de todo el sistema, que es lo que va a hacer, que es lo que funciona antes que nada. Así que la exigida cárcel de la FIBA para la liberación. Me toca en esta oportunidad representar a la juventud. Me toca representar a los jóvenes. Pero así como estoy yo parada en este momento acá, podría estar cualquiera de mis compañeros o mis compañeras. Porque todos militamos. No importa el territorio, todos militamos. Militamos en la calle, en la universidad, en las escuelas, en los sindicatos. Así que la juventud es la juventud de la que hablaba el general Perón. Va a ser el rebasamiento generacional. Es la juventud que se pone al frente. Es la juventud que hoy en día le dice que basta Macri. Ya sabemos lo que está haciendo Macri. Ya sabemos todos los derechos que no está asaltando. Pero acá estamos nosotros, junto con los trabajadores y las trabajadoras. Junto con los hombres y mujeres nos vamos a poner al frente. Y le decimos que no, que basta. Se terminó. No van a haber cuatro años más de este gobierno. Se acaba de terminar. Y estoy feliz, estoy feliz que vayamos caminando por el camino de la unidad. Como dijo Evita, aunque la vota oligárquica, aunque la vota neoliberal o capitalista patriarcal se ponga al frente de nosotros y nos quiere aplastar con nosotros, no van a poder. Muchas gracias.